A recomendarle que permanezca con nosotros y gracias a nuestros patrocinadores iniciamos con todo el pie. Miren, hoy hay un tema que es que no puedo dejar de tratar y yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a empezar el programa hoy con tantas cosas que hay para tratar? Que si los pleitos del Congreso Nacional, que si se va a hablar ya por fin sobre la modificación o no de la Constitución y dije, vamos a darle tiempo y vamos a hablar luego de las inscripciones de las precandidaturas a las diferentes posiciones en el Partido de la Liberación Dominicana PLD. Este partido que tiene un tira y jala, como comúnmente decimos los dominicanos, entre Danilo Medina y Leónel Fernández, se pudo notar también en las inscripciones y es que hay una lucha evidente por sobresalir y ganar, es normal, del lado los candidatos o precandidatos de la corriente leonelista y del otro lado los danilistas. Y se vio y se nota todavía muchísimo este enfrentamiento de vamos a chubarle este aquel y este aquel. Pero entre todo ello vamos a hablar de el tipo de personas, el perfil que tienen las personas que se han estado inscribiendo. Y es que eso es un derecho. Si uno se siente en la capacidad puede postularse porque la Constitución Dominicana le confiere este derecho a uno. Pero usted mismo, analícese cuando usted vaya a postularse antes de hacerlo para saber si realmente usted reúne las cualidades, usted tiene las condiciones, usted tiene las características que constituyen el perfil de un buen político. Y por qué le pongo buen, bueno, porque la idea es servir al pueblo y si usted va a servirle a su nación, usted ama a su patria, se supone que usted tiene que dar algo bueno. Y si usted no tiene algo bueno para dar, ¿cómo lo va a hacer? Es imposible. Pero también nosotros como electores analicemos antes de emitir el voto, porque esto es increíble. Cuando salen estos aspirantes y este paquete de gente atrás, yo te apoyo, yo te apoyo y uno le pregunta, ¿por qué tú lo apoyas? Porque va a ganar. ¿Por qué más? Porque es un hombre del pueblo. ¿Y qué más? Porque te prometió pegarte en el gobierno, porque te prometió que cuando gane tal posición te va a llevar contigo, o porque te va a poner una botella, o porque te va a dar un trabajito. ¿Por qué? Realmente. Y hay un afán de sobresalir en las redes sociales que cuando tienen seguidores en las redes, se piensan los dueños de República Dominicana. Porque para ser político, para ser diputado, por ejemplo, para representar en el Congreso, díganme cuáles son las cualidades que tiene, por ejemplo, el boli. Hay personas que son seguidores de las redes que sí saben quién es el boli. Pero yo les aseguro a ustedes que una gran cantidad de nuestros televidentes hoy, que me están viendo ahora, no saben quién es el boli. Un locutor de aquí que quiere ser diputado. Pero, ¿y a lo foque? A lo foque music de... De, ¿cómo que se llama? Que ni me acuerdo ya. ¿Cómo que se llama? Santiago Matías. Santiago Matías. Pero aparte de él, también, Aquiles Correa. Y así, como esto es lo que más está en la palestra, porque se están echando en cara, que quién tiene más comentarios, que a quién están apoyando más a través de las redes, que es un poder de comunicación también, las redes sociales muy fuertes, entendemos que sí, pero no lo es todo. Y la gente, como lo mono, atrave ello, los seguidores, sin saber... O sea, deténgase a hacerse a usted mismo esta pregunta. ¿Qué me puede ofrecer? ¿Qué puede hacer por mí en el Congreso? ¿Cómo, de qué manera puede legislar en mi favor, en favor de mi país, fulano de tal? Y yo, señores, he visto personas que se han estado inscribiendo que no tienen la más mínima experiencia o el conocimiento de lo que es la función que va a ejercer en caso de llegar a ganar para lo que se postula. ¿Se han preguntado cuál es el perfil de un político? Aparte de la formación, de la preparación, de la honradez, hay muchas cualidades que debe reunir un político, pero que hoy no se respetan. Porque en este país se le ha pedido el respeto al dinero y se le ha pedido el respeto a la política. ¿Y por qué al dinero? Bueno, porque aquí la gente quiere llegar a un puesto por cuarto, porque ahí, no por el sueldo, no, porque lo pueden usar de plataforma para cogerse lo suyo. Número dos, por adquirir poder para eso mismo, para hacer y deshacer. Esto es increíble. Y número tres, porque ahora cualquiera es funcionario político. Usted se lanza y usted tiene tregato y completa los votos, listo, y nadie le sabe decir por qué lo eligió a usted. Porque es que hay problema de lado y lado. Es que hay problema en el que se quiere postular, porque entiende que tiene la capacidad, cuando sabemos que no la hay en muchísimo caso, incluso de funcionarios actuales y mucho más, de muchísimo que se están postulando ahora mismo. Y del otro lado, el problema de los electores, que no se sientan a analizar un segundo por quién van a votar. Y hay una sola cosa que le importa. ¿Estaré yo bien? ¿Me va a conseguir 10 mil pesos mensual? ¡Oígame bien! ¿Y cómo vamos a avanzar como país? Ustedes saben los cuartos que se desvían en este país, por aquí, por allá y por allá, que pudieran ser invertidos en nuestro avance, en nuestro desarrollo, en diferentes áreas, que tanto hace falta. ¿Y de quién es la culpa? De los electores desconsiderados e insensatos. Porque puede postularse quien se postule, pero el poder lo tienen los electores. Y ahí es que está el problema. Que ya los políticos y los aspirantes a políticos le conocen el truco y saben cómo manipular los electores en República Dominicana. Emma, no importa que usted no esté preparado, que usted no esté formado, que usted no tenga capacidad de liderazgo, capacidad de diálogo, que usted se siente en una silla representarnos como legislador y usted pase vergüenza y no haga pasar vergüenza al país entero. No importa, postúlese, que va a encontrar mucha gente que le va a seguir el juego y vamos a seguir cada día más hundidos y en más atraso como país. Síganse postulando, que tiene mucha posibilidad, porque esto se jodió. Vamos a recomendaciones al Compás del Mundo, el que más se vea la una. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo, al Compás del Mundo, la verdad ante todo.